Hola, buenas tardes. Bien, estamos ya casi casi llegando al final de la jornada y vamos ahora a dar comienzo a las intervenciones de la mesa redonda de desafíos docentes de la educación superior. Están en la mesa Manel Viader, vicerector de política docente de la Universidad de Barcelona, Francisco Javier Muñoz de la Iglesia, director del área web de la Universidad de Cantabria. Y Juanán Martínez, del área de planificación de sistemas de información y dirección TIC de la Universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente. Vamos, hemos convenido en que las intervenciones se sucedan por este orden, es decir, primero Manel Viader, a continuación Francisco Javier Muñoz de la Iglesia y en tercer lugar Juanán Martínez, nos ha parecido más apropiado por el propio planteamiento, el contenido de las presentaciones. Ellos van a presentar cada uno, van a dedicar 10 minutos a su presentación, unos 10, 15 minutos cada uno, mejor 10 que 15 y después abriremos un turno de debate, de preguntas, de cuestiones y lo que queramos discutir y sin presión ninguna espero que a lo mejor nos den un poquito más de tiempo para hablar. Bien, Manel, si quieres comenzar. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Lo de hablar de desafíos docentes en la educación superior en 10 minutos y a esta hora es imposible. Por tanto, yo creo que será bastante complementario del resto de presentaciones. Yo voy a empezar con algunas consideraciones que no por ser amplias o globales no dejan de tener consecuencias importantes respecto del tema. No pierdo el tiempo en preámbulos, creo que esto funcionará. Sí, perfecto. Vamos a ver. Primero, tres consideraciones que me parece que son fundamentales. En primer lugar, nos guste más o nos guste menos. Vivimos todavía y viviremos durante mucho tiempo a la estela de lo que ha sido el proceso de integración en el espacio europeo de educación superior. En su momento, cuando esto se planteó ya de forma efectiva, se plantearon temas que son muy importantes y que tienen consecuencias fundamentales para la concepción del proceso de docencia y de aprendizaje. Evidentemente, se habla y se hablará de trabajar por competencias, se hablará de un concepto del crédito diferente, del papel central del aprendizaje, etcétera, etcétera. No me extiendo aquí porque ustedes lo saben perfectamente. Creo que tampoco se sorprenderá a nadie si digo que estos temas, siendo fundamentales, no los hemos podido resolver todo lo bien que hubiéramos querido por múltiples razones que ahora no vienen al caso. Segunda cuestión. Paralelamente, en términos de lo que es sistema universitario, no de universidades concretas, sino de sistema, creo que también es bastante evidente que la relación o el balance, si quieren ustedes, entre el tratamiento que se ha dado a la actividad docente y el que se ha dado a la actividad investigadora es manifiestamente asimétrico. Creo que es evidente y creo que no es necesario tampoco que me extienda demasiado en esta cuestión. Y, en tercer lugar, paralelamente a todo esto, creo que es constatable que nuestro contexto, y pienso especialmente en el contexto europeo, por no ir más lejos, creo que es evidente que en muchas universidades, y entre ellas, por supuesto, las universidades más punteras, más avanzadas, pues se están planteando muy seriamente los temas de docencia y aprendizaje. Se están planteando muy seriamente todo lo que es el reconocimiento de la actividad docente. Digamos que la definición de un perfil adecuado de su visión de lo que es la docencia y el aprendizaje forma parte del ADN de muchas universidades y es explícito por su parte y, por lo tanto, es un factor también de atracción, etcétera. Por supuesto, en este contexto, el impulso, el desarrollo de los componentes tecnológicos y del correspondiente análisis metodológico que deba acompañar a su uso, esto no podemos olvidarlo nunca, forma parte central del planteamiento de todas las universidades importantes que podemos buscar. Si van ustedes a, y van a hacer a cualquiera, pero a muchísimas universidades encontrarán ustedes documentos estratégicos sobre modelos de docencia y aprendizaje. Yo creo que estamos en un momento especialmente importante para los temas que nos ocupan, para los temas de docencia y para los temas de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Pues por distintas cosas. Yo diría que por tres cosas principalmente. Una, porque todos estamos inmersos, y cuando digo todos estoy hablando de las universidades, en procesos de seguimiento, de evaluación, que van dando resultados, tanto procesos internos de las propias universidades como externos, y estamos obteniendo conclusiones. Hemos aprendido cosas a lo largo de estos años y tenemos que ponerlas en juego. Creo que esto es también bastante claro. En segundo lugar, la constatación que hacía hace un momento de que el resultado de la aproximación al espacio europeo de educación superior no podemos considerarlo como óptimo. Si quieren hablamos de eso, pero en absoluto podemos considerarlo como óptimo. Y pienso además que el impulso reformista, por decirlo así, que este proceso supuso en su momento, independentemente de otras discusiones, creo que ha perdido fuerza y creo que es constatable. Y en tercer lugar, como saben ustedes muy bien, tenemos por delante un proceso de posible reformulación de las titulaciones universitarias en un sentido de una mayor flexibilización. Estamos en una moratoria, veremos cómo va todo esto, pero la tendencia claramente irá en esta dirección. Y creo que será un momento más que oportuno para hablar no solamente del qué, sino del cómo. Y hablar del cómo tiene que ver, evidentemente, con todo lo que es la concepción que podamos poner sobre la mesa de los procesos de docencia y aprendizaje. Será necesario, o es necesario, definir objetivos claros respecto de esta cuestión. No podemos quedarnos en el nivel de una declaración más o menos genérica. Yo pienso que las cosas pueden vivir en distintas direcciones perfectamente compatibles, incluso complementarias. Por una parte, en la línea que les comentaba hace un momento de lo que ocurre en muchísimas universidades europeas, creo que estamos en la necesidad de definir la calidad de la docencia y su carácter innovador como elementos de atractivo de definición de nuestras universidades. Con todo lo que eso supone, porque evidentemente no puede ser una declaración más o menos vacía. Tiene que haber algo detrás de todo eso. Yo creo que hay direcciones que van a quedar claramente delimitadas. Creo que vamos a ir a una diversificación de la oferta formativa. En este sentido, el tema de los MOOCs, todos sus derivados, todas sus variantes, que pueden ser bastantes, forma parte de este proceso, pero es solo una parte de este proceso. No es el todo ni muchísimo menos. Creo que iremos en la misma línea hacia un planteamiento más flexible y más personalizado, más cercano a los intereses de nuestros estudiantes. Creo que estamos en un proceso de buscar nuevos estudiantes. No nuevos estudiantes en el sentido tradicional, sino nuevos tipos de estudiantes. Por supuesto, todo el tema de la internacionalización, el tema de la formación continua, etc. Vamos a un panorama que se pareciera poco al que teníamos hace 5, 10 o 20 años. Y, por supuesto, lo que decía hace un momento, todos los cambios metodológicos, no solamente tecnológicos, que van asociados necesariamente a la irrupción, no la irrupción, evidentemente, a la potenciación enorme que están obteniendo las herramientas tecnológicas, tienen que formar parte de nuestra reflexión estratégica. Eso es absolutamente evidente. Y, en este sentido, como ustedes saben perfectamente, los modelos mixtos son, los blended o como las queramos llamar, son un horizonte que creo que nos debemos plantear muy seriamente. Creo que es no la única forma de trabajar, pero probablemente la principal forma de trabajar. Tengo una serie de diapositivas que me voy a saltar porque creo, por lo que he visto antes, creo que en alguna otra presentación vamos a encontrar cosas más o menos parecidas que van a la línea de lo que nos podemos encontrar en cuanto a entornos de aprendizaje, en cuanto a opiniones de los estudiantes sobre qué es lo que prefieren. Si un planteamiento más presencial, tradicional, un planteamiento mixto, un planteamiento online. Y, como pueden ver fácilmente, los planteamientos modelos mixtos tienen una amplia aceptación, al menos si se pregunta a los estudiantes europeos en general. Aquí tienen un poco la presencia de modelos mixtos e incidencia del tema de los MOOCs. El tema de los MOOCs, a pesar de todo, todavía tiene una presencia, al menos tenía cuando se plantearon estos datos, una presencia relativamente modesta en lo que es el conjunto de los estudiantes universitarios. Pero es evidente que eso está en absoluto crecimiento e incluso podemos preguntar por las preferencias por los instrumentos tecnológicos. Y aquí nos podríamos llevar a alguna pequeña sorpresa, pero me salto la sorpresa porque, si no, me voy a pasar de los minutos asignados y voy a intentar ser tremendamente disciplinado. Llevo 10 ahora mismo. O sea, que serán 11. Por tanto, está claro que ahora no se pueden decir enormes cosas. Yo creo que luego podemos hablar y saldrán bastantes más cosas, como es lógico. He pasado. Entonces, yo creo que como universidades nos enfrentamos a la necesidad de poner en marcha o de seguir impulsando. No se trata de que hayamos empezado ayer ni antes de ayer, pero sí de seguir impulsando una actuación muy sistemática que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con elementos normativos. Un cambio metodológico profundo asociado a instrumentos tecnológicos o asociado a lo que quieran. No se puede llevar a cabo con algunas de las normativas que tenemos actualmente y que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la actividad tanto del profesorado como de los estudiantes y con muchas otras cosas. Y no se puede llevar a cabo con las normativas de evaluación que tenemos, probablemente, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay un nivel de trabajo. Un segundo nivel tendremos que trabajar, que seguir trabajando mucho con la idea de proyecto. No creo que podamos pensar en cambios absolutamente genéricos, sino que habrá que trabajar o seguir trabajando en proyectos concretos con alcance también más o menos concreto. Y no entro en las fuentes de estos proyectos porque creo que no hace falta. Es evidente que tendremos que impulsar y mejorar todos los procedimientos de apoyo y de asesoramiento. Tanto nuestro profesorado como nuestros estudiantes necesitarán, y nuestro personal de administración y servicios, que tiene un papel fundamental en todo esto, necesitarán y participarán en todo este proceso. Y el apoyo y el asesoramiento es absolutamente fundamental. Y una última cuestión que me parece, vamos, central y que es mucho más difícil de decir, más fácil de decir qué hacer. La idea de gestión integral. Siempre hablamos de gestión integral y creo que todos entendemos lo que queremos decir. Pero estamos, pienso, todavía lejos de una gestión integral de nuestra oferta formativa, más teniendo en cuenta la cantidad de elementos que va a tener esa oferta y la diversidad de esos elementos. Creo que estamos lejos de ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia integrada. Creo que les estamos ofreciendo todavía una experiencia bastante fragmentada. Y desde luego creo que la gestión de conocimiento, materiales y y todo lo que tiene que ver con todo esto, necesita todavía un progreso importante también para llegar a sistemas también integrales de gestión del conocimiento. Todo esto que acabo de decir, pues, puede parecer poca cosa, pero me parece muy claro que si entramos en cualquiera de estos temas, podemos llegar hasta donde ustedes quieran. trece minutos, lo siento. Gracias. Gracias, gracias, Manuel. Bien, pasamos a la presentación de Javier. ¿Se me ve bien? ¿Sí? Hola. Bueno, yo me voy a levantar. Soy un poco gesticolero. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los desafíos docentes de la educación superior, pero desde el punto de vista un poco más de la competencia de la sector al que vengo, las TIC. Entonces, bueno, tenemos un entorno cambiante, un entorno tecnológico que nos rodea y que está vinculado a cualquiera de las áreas que compone la universidad. Está vinculado en la comunicación universitaria, está vinculada a la empleabilidad y el emprendimiento, a todos los usuarios, tanto alumnos, PAS, PDI. La tenemos muy fuertemente vinculada también toda la tecnología, la investigación, la transferencia, la docencia. Realmente, y además es un entorno cambiante constantemente. La tecnología de hoy es distinta de la tecnología de hace un mes, hace un año y será diferente de la tecnología que nos viene de cara a un año, a corto plazo. ¿Cómo nos afecta en el entorno? Pues, lógicamente, con esa nueva tecnología que nos invade y nos rodea, obliga a las universidades a que seamos una universidad abierta, una universidad 24x7. Los alumnos nos demandan esa conectividad constante. La formación, además, nos la exigen que sea omnicanal. Lo que hemos visto, que ellos se puedan conectar desde cualquier dispositivo, me da igual que sea una tablet, que sea un móvil. Ya hay aplicaciones de learning que consumen los MOOC de MiradaX o que consumen de plataformas tipo Blackboard que se puede seguir el curso sin problemas desde un móvil, un smartphone de última tecnología. Cada vez nos afecta más los servicios que damos a la nube y incluso hay empresas que nos ofrecen esa plataforma de, aparte de los propios MOOC, nos ofrecen plataformas de learning ya alojadas en la nube, fuera de nuestra universidad. Tenemos un entorno cambiante constantemente. Y los alumnos que se encuentran esa necesidad formativa, pero desubicadas. O sea, dónde, cómo y cuando ellos quieran. Quien estudiar a través de la tecnología, quieren poder acceder a la formación, independientemente del lugar donde se encuentren un fin de semana, una tarde, a través del móvil, a través de la tablet, a través del portátil, o incluso presencial. Volviendo un poco a los MOOC, que es el tema de las jornadas, pues bueno, pues al final, efectivamente, los métodos de formación online están cambiando. Con lo cual están cambiando esas metodologías de enseñanza. Y la universidad, sobre todo la europea, está apostando, bueno, y la americana está apostando fuertemente por esa formación de cursos masivamente abiertos. Es más, estos datos son de diciembre, bueno, 31 de noviembre del 2015, que es la última información publicada, en el cual el 28% de los cursos de toda Europa son de sistema universitario español. ¿Qué nos aportan los MOOC a la hora de implantar esa metodología nueva? Pues la fortaleza que sí se aposta, que con lo que se ha apostado, es que más del 50% de las universidades que están en el top 30 tienen MOOCs. Es una estrategia de aprendizaje globalizado. Está incluido en todos los mercados, en el anglosajón, latinoamericano, asiático, etc. Las debilidades, pues claro, esto es una apuesta. ¿Y cuál es el modelo de sostenibilidad? No puede existir, entre comillas, algo gratis si no hay fondos que vengan detrás. Entonces, pues bueno, tiene que haber un modelo económico que sea capaz de sostener esa cantidad de recursos que requiere el poder hacer un MOOC, y sobre todo un MOOC de calidad. Sigue habiendo esas debilidades. Bueno, la tasa de abandono es bastante alta, está entre un 80 y un 90%. Queda relacionarlo con una formación reglada. Anoche ya lo comentábamos, hay instituciones americanas que ya están haciendo los MOOC como una titulación en sí, pero claro, entonces ya deja de ser ese masivamente abierto, porque si me puedo sacar una titulación, pero pagando 20.000 dólares, pues hombre, no es tan abierto como sus siglas indican. Queda pendiente quién certifica, si va a ser la universidad, o una universidad externa, ahora mismo, pues bueno, ya sabéis todos los que están en estas plataformas, si certifica Miriada X, o certifica Cursera, o es realmente la P.U. Fabra la que va a certificar que el alumno acaba el curso y, en ese modelo económico, qué parte se lleva la Pompeo, qué parte se lleva la plataforma de learning. Con lo cual, pues bueno, queda ese problema de la financiación. Se ha invertido muchísimo dinero en plataformas importantes y se ha recuperado un 20%, un 30% de la inversión, con lo cual realmente es muy deficitario. Las amenazas, pues bueno, existe la competencia en internet como modelo de aprendizaje global, como puede ser Khan Academy, YouTube Edu, etc. Y que podemos perder posicionamiento en la formación y en la visualización de la universidad en internet, si no nos apuntamos al tren. ¿Oportunidades? Pues bastantes. Sobre todo, conectar ese aprendizaje informal a lo largo de toda la vida. O sea, son masivamente abiertos, nos sirven para todo el mundo y es realmente un trabajo que ha hecho la universidad de cara a la sociedad. Promocionan nuestra imagen como universidad. Si hacemos, sobre todo si los hacemos de calidad, si hacemos MOOC por hacer, pues lógicamente no nos va a servir de nada. Pero si hacemos cursos de calidad, va a mejorar nuestra reputación en internet. Y por último, que es muy importante, es un apoyo a nuevas metodologías docentes. O sea, no solo tenemos que hacer MOOC por hacer un MOOC y que se distribuya masivamente, sino aprovechar esas metodologías que están cambiando para poder formar, pues como decía antes Manel, en la formación semi-presencial, pues poder utilizar estas mismas tecnologías para hacer formación presencial y formación online. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, debemos saber si realmente se está produciendo una gran velocidad de cambio, pero todavía tenemos que averiguar si es un tsunami o es un tsunami lento que se va a llevar por delante a varias metodologías. Al final, no deja de ser una evolución, es mi opinión lógicamente, de la formación online. Empezamos con el OpenCourseWare, empezamos con la de Moodle, etc. Al final, ¿que MOOC va a ser la gran plataforma o la gran solución? Pues igual no. Igual MOOC evoluciona, que posiblemente evolucionará, hacia otro tipo de metodologías docentes que no sabemos todavía en qué van a deparar. Lógicamente, el año 2012, fue el año en que todo el mundo hablaba de los MOOC, en el 2013 llegaron ya los primeros comentarios negativos, pero al final no deja de ser la evolución de cualquier producto que se envía de cualquier metodología, etc. ¿Qué ocurre? Pues nos ocurre que ahora el docente, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, los dos tsunamis, tanto el de la tecnología como el de los MOOC, hacen que el docente tenga que cambiar de rol. Se encuentra ante una situación complicada. Pasamos del docente de la pizarra al docente más proactivo y a una figura que, bueno, no sabemos qué va a ocurrir, pero sabemos que tenemos que hacer algo. ¿Qué ocurre? Que ahora el docente es el que ha de adquirir nuevas capacidades comunicativas, asertivas y de relacionamiento. Ahora el docente pasa a formar parte, como lo hemos visto antes en el ejemplo de la realización de los MOOC, pasa a formar parte de ser un creativo. Entonces necesitamos nuevas competencias. Claro, necesitamos docentes no 2.0 ni 3.0, vamos ya al n.0, cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Un docente, al igual que el PAS, nos encontramos en situaciones en que tenemos gestión de vídeos, streaming, videoconferencias, redes sociales, tenemos que crear podcasts, nuevas metodologías curriculares. Entonces, bueno, nos encontramos con un mare magnum de situaciones que dominarlas todas pues es complicado, bastante complicado. Y, como comentamos, tenemos un montón de herramientas. ¿Cuál de ellas es la que más se aproxima a nuestras necesidades? Pues lo que hoy decimos que Twitter es fabuloso para comunicarse con los alumnos, pasa o mañana va a ser el modo o mejor usar WordPress, no, 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 mejor blogger. Es complicado. Al final hay que hacer un estudio, ver qué herramienta es la más adecuada en cada momento y teniendo cuidado de que no nos arrastre la marea. Al final, si intentamos abarcar todo, pues perdemos calidad. Y, además, la gestión de los MOOC, por ejemplo, es excesivamente complicada. Y eso ya lo sabrán, lo que nos han enseñado y cómo hacer el taller del MOOC y el trabajo, lo hemos hecho en dos días, pero el trabajo que hay por detrás es tremendo. Como habéis visto en la grabación, el de lenguaje de signos llevó dos años la realización. O sea que no es una tarea fácil ni sencilla. Entonces, con todas estas cosas que estamos viviendo y que estamos viendo en nuestro entorno que va cambiando y nos va influyendo, tenemos una pregunta. Dos, más bien. ¿Qué va a ocurrir con los futuros profesionales, con estos alumnos que nos llegan hoy a la universidad? Yo hago dos pequeñas preguntas. ¿Son correctas las competencias a las que se les forma? ¿Y sabremos adaptarnos nosotros a los cambios que la sociedad nos reclama? Al final, muchas veces, no sé si vosotros, cuando habláis con gente que contrata, que emplean a estos alumnos que salen, muchas veces dicen, no, no, es que nos faltan competencias. Por eso estamos aquí, pues debatiendo un poco si realmente, ayer lo decía Gaspar, efectivamente, debemos fijarnos más en las competencias antes que en los contenidos docentes. Hay que empezar a construir la casa bien cimentada desde el principio. Ver un poco qué es lo que nos está demandando la sociedad, intentar ser lo más flexible posible para poder ofrecer esa generación de profesionales que se necesita. Y ya terminando, tenemos un gran reto que es el cambio. Jack Wells, de General Electric, comentaba que si la velocidad de cambio que se produce en nuestro entorno nos supera a la velocidad en la que nosotros podemos cambiar y dejamos cambiar porque, obviamente, el cambio, la gente por definición es rehacer al cambio, si no somos capaces de cambiar, estamos muertos, entre comillas. ¿Vale? Entonces, conclusiones, pues estamos en un mundo desconectado, aunque sea físico y real y que a la gente les gusta tener ese cambio entre esa interacción real con el profesorado, cabe ser demanda más una conexión 24 por 7. Y hemos de poner el esfuerzo en la interactuación con esa sociedad social. Efectivamente, debemos conseguir sacar a profesionales que nos están demandando. Esa creación, ese desarrollo, esa transmisión, esa crítica que hablaba esta mañana Manuel de necesidad de sacar a gente que sean críticos y que sean capaces de pensar. Bueno, al final, la formación a lo largo de toda nuestra vida. Y por último, bueno, por lo que veis aquí, los MOOC, pues nos han propiciado ese cambio en la metodología de enseñanza, nos sirve de apoyo a la internacionalización por ser tan abierto, aquí lo han comprobado con el de chino, es un elemento de cambio y sobre todo ayuda a las nuevas metodologías docentes, se lleva años considerándolo un tema estratégico innovador, pero es porque es conveniente estar posicionado y, bueno, es deseable tener experiencias en multiplataformas, es un valor, se define como un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero queda un poco el tema pendiente de las tasas de abandono. Y por último, debemos aprovechar el poder de la comunidad, al final, un MOOC y la enseñanza en general debe ser más interuniversitaria y aprovechar ese poder de la comunidad universitaria para ir un poco más allá. El éxito de la universidad es fundamentalmente un desafío de liderazgo, somos nosotros quienes hemos de intentar sacar a esos profesionales y conseguir meter en el mercado lo que el mercado nos demanda. No va a ser un problema de implementación de tecnología porque esa ya la tenemos y nos debemos posicionar frente al cambio porque si no, como nos supere la sociedad, nos supere el alumnado que es el que va tirando, el que nos obliga a cambiar, lo tenemos complicado. hemos de fomentar portando un cambio en la manera de trabajar, asegurándonos el foco en la docencia y en la investigación y tener en cuenta que son ellos quienes están liderando el cambio en estos momentos de comunicarnos. por lo cual es necesario tener esa mayor relación con nuestro entorno productivo. Y os dejo ahora con Juana. Gracias, Javier. Y Juan, entonces... Gracias. Gracias. Vamos a ver si podemos cumplir tiempo, lo intentaremos. En primer lugar, gracias a toda la gente de la Pumpeu, que algunos ya nos conocemos, pero por haberme en este caso dado la oportunidad de estar aquí. No sé si decir la oportunidad o como a veces decimos aquello de... Bueno, no diremos el marrón, pero decir, bueno, a ver de qué hablo. Entonces, remontándonos un poco al inicio de esta conversación o de esta mesa redonda, yo recuerdo que hablábamos con Javier, con quien tengo la suerte de compartir un grupo de la CRUE, y dijimos, bueno, pero ¿de qué hablamos? Y dijimos, podemos ponerle algo del tipo desafíos docentes en educación superior. En aquel momento no sonó bien, hasta que llega un día en que dices, bueno, vale, pero ahora vamos a ver qué explico. Entonces, como había que hacer un índice, o a mí por deformación profesional o personal, no lo sé, pues intento siempre estructurar un poco lo que cuento. Dije, a ver, en definitiva es una mesa redonda, pero ¿de qué hablamos? Y entonces me di cuenta de que igual nos habíamos pasado un poco de la raya, porque esto del desafío pues daba a entender, según parece, algo difícil o peligroso. Lo de la parte docente, pues bueno, esto aún podemos hablar algo, aunque sería para más de un cuarto de hora. Y una cosa que a mí particularmente me hace mucha gracia o me gusta es esto de educación superior, ¿no? Porque como persona, en mi caso, bastante vinculada también al ámbito de las TIC, pero también al ámbito de los MOOCs, en los cuales hemos estado desde hace bastante tiempo en la Autónoma de Barcelona, a veces comienzo a dudar, ¿no? Es aquello de en ocasiones, veo lo que queréis poner, pero no es esto de la educación superior hasta dónde nos lleva o si está habiendo movimientos en este sentido, ¿no? Entonces, dicho esto y más ahora que Maravillas también me ha dicho, oye, cuidado que no nos vayamos de tiempo, Pues planteamos, oye, en 15 minutos aquello todo lo que puedas. Entonces yo dije, bueno, como esto es para una mesa redonda, al final se trata de que resuelva poco y plantee cuestiones y es lo que intentaré hacer, ¿vale? Con lo cual, por lo menos en la presentación creo que no resuelvo mucho, no sé si cuando preguntéis, pues igual alguna cosa puedo dar como mínimo mi opinión y vamos a ver qué sale, ¿vale? Básicamente, cuando pensé en cuáles eran los desafíos de, pues eso, De las, digamos, instituciones de educación superior en este momento, pensé, bueno, intenta ir desde lo más grande hacia lo más cercano, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que esto, claro, es el mercado global, ¿no? Que al final condiciona todo. Sí, pero al final de toda la cadena, al final está el alumno, Que es el que viene a clase, el que condiciona finalmente la docencia, ¿no? Y hice un listado de puntos que acabé filtrando y al final me quedaron estos seis, con lo cual, ya sabéis, las seis cosas que voy a comentar son estas seis que son aquí, ¿vale? Empezando por la parte de mercado global, yo recuerdo que esto lo, de hecho, lo he utilizado en más de una presentación, una vez hablaba, bueno, hablábamos con la gente de Gartner y comentaban dónde están las universidades y dónde creemos que van a estar, ¿no? Algún catastrofista o no tan catastrofista decía, bueno, las universidades como tal están destinadas a extinguirse. Bueno, entonces tú dices, hombre, esto no, no, este no sabe de qué habla, ¿no? Porque, o sea, entonces él te dice, bueno, ya, eso decían los de los periódicos en papel, algunos bastante conocidos y tal, y hoy piensan de otra forma, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues quizá, en todo caso, sí que te hacen una reflexión, ¿no? Dices, nosotros, por ejemplo, pues somos de una universidad en el entorno de lo que es Barcelona, estamos nosotros, está la UB, está la Politécnica, dicen que baja la natalidad, que los estudiantes también buscan otras cosas, bueno, ya, por otro lado, el mercado mundial, ahí sí que hay una tasa de crecimiento, pero, claro, esta gente va a venir al campus, bueno, no, es que le tienes que ofrecer otra cosa. Vale, pero eso que le ofrezco cuadra con mi modelo, y digámoslo así, con mi modelo de negocio, con mi modelo de enseñar, con lo que yo creo como institución, con mi visión, no lo sé. En todo caso, es una reflexión que dejo ahí, ¿no? Y yo creo que hay una pregunta importante para nosotros, a veces lo planteamos a los equipos de gobierno de las universidades, de decir, bueno, como institución de educación superior, y he puesto institución y no universidad, ¿vale?, ¿dónde estás y dónde quieres estar? Yo recuerdo, bueno, con nuestra vice-rectora de docencia, bueno, ahora hemos tenido cambios de equipo, pero le decía, ¿cómo te imaginas, ¿no?, la universidad de aquí 10 años, y entonces, siempre recuerdo, además me decía, eso es lo que yo querría dedicarme a pensar, luego el día a día te lleva a otras cosas, ¿no? Pero en todo caso, es una pregunta que para mí es importante. Segundo tema, que aun cuando para mí ahora no era nuclear, yo creo que si hablábamos de desafíos docentes de las universidades o de las instituciones de educación superior, es un punto importante, ¿vale? antes creo que era, bueno, no sé si era Manel que comentaba, podríamos estar aquí hablando sobre esto días y días, ¿no? Pues solo con la financiación de las universidades podríamos estar un tiempo infinito, ¿no? En todo caso, de aquí solo saqué dos frases y como las presentaciones supongo que las tendréis por ahí, pues si alguien quiere que reflexione sobre ellas, ¿no? Uno es un documento ministerial, o sea, no estamos hablando de una cosa de alguien que ha dado su opinión y tal, sino que hablando del nuevo modelo de financiación de universidades, pues se debe o se plantea como un instrumento de cambio, ¿no? Y habla incluso de corregir ciertas ineficiencias del modelo actual. Bueno, ahí queda, pero como mínimo es una palanca que será relevante. Por otra parte, ya que a veces uno piensa que, bueno, claro, es que aquí hacemos las cosas, pues de aquella manera, yéndonos a otro tipo de modelo, el modelo americano, había un cierto estudio y dice, ojo, Porque mientras lo que son los costes ha aumentado en un 400%, pues la renta familiar solo la ha hecho en un 140, ¿no? Se hablaba sobre la posibilidad o la separación o el cada vez más difícil acceso, si es que es, y lo dejo como reflexión a la educación superior. Ligo aquí con una muy parecida que ha puesto Manel, ¿no? Pero, y esta a mí sí que habitualmente me toca muy de lleno y a veces te dicen, bueno, es que esto, la solución es la tecnología y yo muchas veces digo, bueno, ¿la solución a qué? Bueno, o sea, todo lo que necesitamos, ya, no, no, si estoy de acuerdo, pero ¿qué necesitas? ¿no? A veces nosotros lo preguntamos. Y en todo caso, esto es parte de un report mucho más detallado sobre qué esperan y yo, aquí lo que quería era ver un poco la visión de los alumnos, qué esperan los alumnos de estos nuevos entornos y hay cosas que realmente no son una tecnología súper puntera, pero que ellos consideran que mejorarían mucho los procesos de aprendizaje, ¿vale? En concreto, aquí las podéis ver, pero lo que es grabación de clases, pues es una cosa que tira mucho y todo lo que son entornos de simulación, Tender a entornos de simulación más reales que nos puedan llevar a un conocimiento más profundo, ¿vale? Como veis, tanto en un caso como en el otro y remarco estos dos que son los que hay más diferencia, son aquellos, digamos, que no se utilizan particularmente, que el alumno querría que se utilizaran más, pero que a la vez considera que serían de más utilidad para ese proceso de aprendizaje. Hablamos de MOOCs, ¿no? Porque en definitiva estas jornadas hablan de MOOCs y, bueno, es una cosa en la cual creo que la mayoría de los que estamos aquí de una forma u otra estamos metidos, ¿no? Entonces, a principio nosotros hablábamos de la velocidad, ¿no? Del tiempo de los MOOCs y de cómo esto iba cambiando y de si era un sistema ágil, ¿no? En todo caso, a mí me hace reflexionar sobre las velocidades y el que ofrecemos en las universidades, ¿no? Esto lo ligaba con un titular de prensa, ¿vale? Que salía hace relativamente poco cuando ya era un... Bueno, salía hace relativamente poco la cifra, pero era una reflexión ya más a largo, ¿no? Es decir, ojo, es que el 75% de las profesiones del futuro aún no existen, ¿no? Bueno, ya, pero es que entonces ya de los estudios para acceder a ella esto ya lo dejamos de lado, es decir, ya es una cosa que esto es como hablar, vamos, de ciencia ficción, ¿no? Pero sí, por otra parte, el mercado laboral requerirá a las universidades unos procesos mucho más ágiles, unos procesos que van contra algunos de los paradigmas clásicos de las universidades, ¿vale? Aquí, Manel, como vicerector, igual me corrige y me marca, ¿no? Ojo, en esto, uno de los objetivos es fomentar la polémica, ¿no? O un poco el debate, pero al final, si nos tiramos N años para homologar un título, es que esto igual ya no es lo que quiera el mercado. Lo dejo solo como reflexión, Recordemos que estamos hablando de desafíos docentes en la educación superior. Y aparte, el propio hecho de este cambio requerirá una adaptación constante, a la cual no sé si las universidades ahora estamos preparadas en el sentido más crítico para abordarlo, ¿vale? Entonces, por otro lado, se habla de que, hemos hablado un poco del qué, pero del cómo, ¿no? Cómo aprendemos. Y en esto, pues hablamos de MOOCs, se ha hablado de Blended, ¿vale? Pero en todo caso, todo esto está cambiando muchísimo, ¿no? Habrá que redefinir los espacios, tendremos entornos de simulación, qué papel juega el campus si tú realmente haces una docencia más blended. Bueno, pues es un nuevo entorno que hay que analizar. Y finalmente, para acabar, es el único al que he dedicado, y más o menos intentando cumplir un poco el tiempo, ¿vale? He dedicado dos diapos únicamente, ¿no? A la visión del alumno. No sé si porque siempre nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Y eso nos miramos, pues bien al personal de administración, bien al PDI o a los docentes, y dije, bueno, pues ya que vamos a hablar, vamos a ver qué quiere el alumno, ¿no? Esto lo saqué de un documento de Students Expectations, bueno, y sus percepciones de la educación superior. Y me llamó mucho la atención porque, no sé, quizás es que uno se hace mayor y ya no recuerdo mucho, ¿no? Pero, yo no sé si me planté en su momento, ¿no? Cuando entré a la universidad al decir, vale, lo que estoy pagando vale la pena por lo que me van a dar. era una de las reflexiones que aquí salía como nuclear, ¿no? Es decir, yo ahora voy a la universidad, creo que todos estaremos de acuerdo en que con el cambio, además, de, bueno, de política de precios, de que al final tiene un coste, pero hay una cierta sensibilidad de decir, bueno, si voy, esto va a valer la pena lo que voy a tener. Y por otro lado, que esto quizás sí que es una tendencia que se puede haber acentuado pero que ya existía, una visión de la ocupabilidad o del qué voy a poder obtener de estos estudios que estoy haciendo en la universidad, ¿no? En todo caso, como suponía que de cara a la visión de esta visión docente, más allá de estas dos percepciones genéricas, en este mismo, bueno, en un estudio similar, en este caso, ¿vale? Había qué es lo que pide la gente, ¿vale? Y aquí veréis algunas de las cosas y las dejo ahí puramente como reflexión, para entender si las universidades estamos cumpliendo con eso. Y por otra parte, yo las leía y pensaba, hombre, descabellado no parece, ahora cumplir esto tiene su miga, ¿no? O sea, bueno, pues dar un soporte personalizado, que probablemente todos digamos que lo damos, pero hay que ver hasta qué punto lo podemos cumplir, ¿vale? Unos entornos más o menos de analíticas, pues, poderosos, hacer sistemas mucho más, diría casi a medida o mucho más personalizados, hasta qué punto la universidad puede, quiere y está preparada para hacer todo esto. Entonces, finalmente, a modo de cierre, he cogido una frase que decía que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, ¿vale? Entonces, volviendo al inicio y a cuáles son los desafíos de la universidad, yo, o de las instituciones de educación superior, yo diría que lo más importante es plantearse preguntas, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de los equipos de gobierno de las universidades, tener o tener o ser capaces de establecer una reflexión sobre cuál es el modelo que se va a querer para esa universidad del futuro, que no sé si este futuro son un año, dos, cinco o diez, pero que quizá no es un horizonte, digamos, que tenga que ser tan lejano, ¿vale? y por mi parte intentando cumplir, eso es todo. Gracias. Juanana. Bien, pues, quedan quizás diez minutos para dar paso a alguna pregunta, a alguna cuestión que alguien quiera plantear. Desde luego, el planteamiento de la mesa redonda valga la redundancia no ha podido ser más redondo y me explico. Tenemos por un lado a un vicerector de política docente y por otro lado tenemos a dos miembros de la sectorial Cruetik, ambos pertenecientes al grupo de trabajo de formación online y presencia en internet. Ellos plantean, son dos visiones completamente distintas o bastante distintas del mismo problema y aunque estas jornadas se han tomado como punto de partida la reflexión acerca de una de las herramientas centrales atractivas, ¿no? Hoy en día como son los MOOCs, sí que han invitado a la reflexión acerca de efectivamente para qué sirve esa herramienta, cómo la vamos a utilizar y cómo vamos si quieren a explotar. Va a ser efectiva en qué momento y en qué contexto. Al lado de esto, de TIC y docencia estamos, o está Revium, que participa, digamos, desde hace bastante tiempo en este tipo de trabajo de definición de motor de desarrollo en profundidad de todo lo que se refiere al apoyo al usuario, al desarrollo de diferentes acciones, a la definición y desarrollo de diferentes acciones que conducentes a apoyar al usuario, orientarlo, ofrecerle, etcétera, etcétera. Yo creo que no, las jornadas sí tienen un punto muy, muy general y creo que el punto más exitoso de estas ha sido precisamente esa confluencia de esos tres aspectos. Y aunque sí que es cierto que es como un arranque porque yo creo que la discusión es mucho más compleja y va a requerir muchísimo más tiempo, sí que es un buen punto de partida porque no se trata de sumar intenciones desde mi punto de vista, no se trata de sumar diferentes planteamientos o diferentes elementos que queramos plantear y desarrollar, sino más bien de integrar que creo que hay una diferencia semántica leve en nuestros días en nuestro uso léxico de ambas palabras pero sí que creo que es más integrar cuestiones que sumarlas y por eso creo que los que estamos aquí puede ser creo que hemos arrancado una vía de entendimiento de diálogo y de puesta en común de todas esas perspectivas que no que sean muy diferentes pero sí proceden de diferentes lenguajes también el cruce si lo podemos llamar o el sentarse junto a varias sectoriales o representantes de sectoriales también me parece tremendamente atractivo que haya docencia que haya que esté asuntos académicos perdón que esté review que esté cruetic me parece también muy relevante y muy positivo para precisamente sacar el máximo provecho el máximo beneficio a todo esto que tenemos que plantearnos y que debemos conducir y reconducir para obtener lo que estamos buscando que es la implementación en este caso concreto en el planteamiento de esta jornada la implementación de las competencias digitales si alguien quiere hablar en voz alta reflexionar en voz alta o preguntar yo tenía una curiosidad creo que ha sido señor Muñoz que ha dicho que casi no sé yo he visto 485 MOOCs en España y 200 en Alemania y en Finlandia que en principio era nuestro horizonte de paraíso tecnológico había muy pocos la situación en España ¿a qué responde de que sea tan elevado el número de MOOCs que hay algún tipo de característica que se nos escape ahí? No realmente si pueden poner bueno realmente sí de los 1700 como bien has dicho 1705 MOOCs que hay 481 son en España 35 en Dinamarca en Finlandia únicamente 6 bueno es una apuesta yo creo que desde el principio fue una apuesta también a ver en esto influye mucho el que exista una plataforma como es MiriadaX que es una plataforma iberoamericana y que permite que los MOOCs que se hacen en España lleguen a a todo Iberoamérica entonces yo creo que eso ha sido un impulso mayor hacia hacia el desarrollo de los MOOC y por eso en ese sentido a este lado del océano somos punto de lanza a nivel europeo pero básicamente ha sido porque tenemos una plataforma propia yo creo que a veces he pensado precisamente en esto lo del 28% porque llama la atención y es verdad otro dato que has planteado y es que más o menos el 50% de las universidades europeas han tenido alguna iniciativa más o menos profunda en el tema de MOOCs lo cual quiere decir que el otro 50% no y con esto no quiero decir nada yo soy bastante creyente en el tema de MOOCs pero bueno hay personas que lo son menos que son agnósticas o lo que se quiera y es verdad que esto lo que nos indica es que no hay soluciones únicas que hay planteamientos posibles que hay instrumentos y la verdad es que la reflexión es sobre el sí o el no a los MOOCs son cualquier cosa menos gratuitas es decir en muchos casos hay la gran mayoría de los casos hay un análisis profundo que va más allá de las consideraciones puramente prácticas de si cuestan más dinero o menos de que si tienen más retorno o menos o lo que se quiera yo creo que ya yo he hablado muy poco de MOOCs porque he hecho un planteamiento bastante general pero soy muy consciente de que el tema de MOOCs es el central de esta reunión y yo creo que vamos yo no puedo hablar por todas las universidades ni remotamente pero yo creo que algunas al menos la nuestra seguro estamos en el momento de decir bueno hemos experimentado hemos lanzado algunos MOOCs algunos no muchos por ejemplo en la autónoma hay mucha más tradición en esto y mucho más mucho más recorrido y ahora estamos en la fase de decir bueno cómo nos ha ido seguimos pensando que son una buena idea y cuáles serían las claves para continuar desarrollando todo esto yo creo que una reflexión que estoy seguro que es compartida es que tenemos que vincular más no siempre y no necesariamente pero si en muchos casos los MOOCs con otras ofertas formativas que tenemos en marcha a mí no me cuesta imaginarme pues un título de máster que como elemento y se ha citado antes además creo que muy bien que como elemento complementario de su propio trabajo pues incluya determinados determinados elementos que puedan tener la forma la forma de un MOOC y yo creo que eso puede ser atractivo para muchas personas por muchas razones y quizás sea uno de los elementos a pensar de cara al futuro y por otra parte como lo decíamos al principio yo creo que nos falta sistemática en algunas cosas yo creo que somos conscientes de que las universidades tenemos una cantidad de materiales docentes extraordinaria exuberante sin embargo nos cuesta mucho hacer una gestión que nos permita pues ponerlos en juego ponerlos en juego no solamente para aquello que se han creado específicamente sino para crear otras ofertas otras posibilidades entre ellas por supuesto el tema de los MOOCs Gracias Sí Yo quería hacer una primera vez a la gente del tratamiento integral como comentó Mavi que estén todas las patas y que creo que en estas jornadas también hemos tenido muchas patas y justamente comentaba que quería hacer una reflexión porque tampoco de lo que se ha hablado pues sacar una idea un poco global también de todas estas patas que hemos estado viendo Manel presentó en su comunicación una transparencia que a mí me quedó me quedó esa idea de más allá de los campos virtuales el futuro de la educación superior o sea y digo de los campos virtuales porque quiero tocar la pata tecnológica y la organización de la docencia apoyada en la tecnología estamos hablando también de los MOOCs y hablaban de multiplataformas también lo comentaba Javier y Jesús estaban hablando del tema de publicamos en tantas plataformas etcétera estamos en ecosistemas tecnológicos que tienen que tener también una cuestión de apoyo tecnológico los MOOCs lo comentaba hoy Dolores en la entrevista son como proyectos de proyectos de investigación que involucran a muchos servicios de la universidad no solo al docente hasta ahora siempre la docencia pues teníamos un equipo docente que desarrollaba la docencia y bueno y el servicio transversal TIC que bueno está un poco para todo pero estamos hablando ahora de otro tipo de cuestiones y también de poner toda esa calidad de nuestra docencia hacia el exterior entonces esa reflexión que quiero hacer es ¿cuáles son los recursos realmente necesarios de estos modelos? ¿cuánta inversión será necesaria? ¿realmente esto va a terminar transformándose en títulos en itinerarios de especialización docente? ¿va a tener ese reconocimiento? ¿se está hablando de eso aquí en España? porque en Reino Unido estamos viendo o en Estados Unidos estamos viendo que esto está sucediendo que se están configurando quizás este tiempo esta reacción aquí siendo uno de los países que más productos MOOC estamos sacando ¿estamos reflexionando realmente sobre eso y sobre la calidad y sobre la evaluación? ¿hacia dónde estamos yendo? es una pregunta tanto a nivel de soporte tecnológico también que se va a dar a nivel de lo que necesitan las universidades ¿cómo se articula todo esto? es un poco una reflexión así muy global pero creo que en la mesa hay personas que pueden responder bueno a ver la pregunta es muy amplia o sea yo creo que no quiero decir el planteamiento realmente es esto no sé si es la piedra filosofal pero como mínimo a ver yo creo que el reconocimiento es en varios planos y sí que creo las universidades quizá han empezado a planteárselo desde el punto de vista de decir hemos creado como decía Javier un montón vemos que esto cuesta esfuerzo entonces el camino yo creo que como mínimo tiene dos vías paralelas por uno el reconocimiento de la labor del docente que no todas las universidades hasta ahora lo tienen reconocido en sus modelos de dedicación es decir aquí hablamos de modelos blended pero nosotros en nuestro caso tenemos MOOCs tenemos algún MOOC que hace docencia blended pero el campus aquí hay dos reflexiones bueno vale y a mí al final como docente ya no digo que gano sino como me lo computas es decir más ahora que las plantillas se aprietan bastante digamos en las universidades en el sentido de que hay un cierto control digamos de este modelo de dedicación por otro lado sí que pienso que internacionalmente y pienso más en el modelo sajón o hasta donde yo puedo conocer Inglaterra Estados Unidos y también hablamos con gente de Canadá y tal sí que están introduciendo el reconocimiento de créditos o sea en dos vías por uno el reconocimiento de algunos de los cursos específicos y por otro lado la creación de versiones que empiezan a fusionarse digamos con lo que son programas online o sea allí donde la universidad hace como un cierto programa propio en el cual vehicula una parte al online y según el caso en unos casos hace online y en otro caso hace presencial ¿no? en todo caso ya digo yo para mí hay reconocimiento o sea hay que plantearse en la universidad se tiene que plantear el reconocimiento de créditos al docente la validez académica en el caso de los estudiantes algunas empiezan a plantear incluso si sirven como iniciativas de formación para personal de administración o para personal de otro tipo ¿vale? y finalmente en lo que respecta a la capa de gestión y vinculando a los números que salen pues ahí cada universidad yo creo que parte un poco de su situación actual hay universidades que pueden tener unos servicios de soporte llamémosle CRICE llamémosle pues bueno tienen diversos nombres pero al final es el concepto de unir pues tecnología multimedia docencia yo recuerdo que una vez en Estados Unidos me decían bueno en el fondo es instructional design ¿no? pues sí es el diseño docente como tal ahí cada universidad va a tener que pensar cuál es la vía que más le ajusta o mejor puede transicionar desde su situación actual hacia el modelo que desee no creo que la respuesta sea única ni haya una respuesta modelo quizá retomando lo que comentaba Karina claro es un reto fantástico porque obliga a cada institución y a sus partes a reflexionar y a pensarse a sí misma y yo creo que que debemos hacerlo no ha habido agitación de conciencia de nada ¿no? alguna no sé si pasamos ¿sí? a las conclusiones pasamos así con toda tranquilidad a las conclusiones ¿sí? muchas gracias no otra cosa ¿sí? es que me acabo de llegar una noticia que a mí sí me ha sacudido que es el cierre de Cursera el 30 de junio cierra la plataforma y se pierden todos los contenidos publicados salir claro entonces están diciendo que hagan backup de todo lo que se ha sido publicado en Cursera es una actualización de la plataforma no es que cierra Cursera definitivamente pero se pierden los contenidos que las universidades han depositado allí y por tanto todo lo que está allí y allí va a lo que voy es a la preservación del contenido que nosotros estamos generando publicando en YouTube luego publicando en una plataforma que al final no estamos preservando tampoco nuestros contenidos nuestros trabajos entonces que ante esto que ya que piensan que tenemos que hacer porque claro todo esto es un fenómeno muy reciente y quizás a los equipos TIC también los espacios de almacenamiento gestionar todo el contenido audiovisual todo eso es un reto muy importante implica un coste pero qué pasa si nos hacen esto las plataformas estamos también entregándonos a este tipo de cuestiones nada lo dejo allí a los como universidad que estamos en Cursera creo que que puedo puedo responder más que nada porque si fuera así igual ahora os dejaba aquí y no sé salíamos a ver que se estaba quemando vale no creo no creo que la bueno creo que la noticia es como mínimo parcial vale porque lo digo Cursera lo que lo que cierra es lo que fue la versión inicial de la de la plataforma que para entendernos no es ninguno de los cursos que si hay alguien aquí que está haciendo un curso lo esté siguiendo ya en esa versión por decirlo así entrando un poco más en detalle Cursera y muchas plataformas empezaron con un modelo que se llamaba de cursos en sesión es decir el modelo más pues de en septiembre empieza el curso y dura seis semanas y la siguiente edición será en marzo y la siguiente edición volverá a ser en septiembre vale Cursera y muchas otras plataformas han evolucionado hacia lo que se llaman cursos bajo demanda que casi que a efectos prácticos se convierte en un sistema casi continuo vale eso supuso un cambio de plataforma entonces Cursera puso un límite hasta cuando digamos la plataforma antigua se podía quedar operativa prácticamente ahora yo creo que solo accedíamos las propias universidades que tenemos cursos ahí pero creo que todas las que estamos ya hemos migrado los cursos o sea los cursos ya estaban ya estaban en la nueva plataforma y en ese sentido a nivel de usuario no tiene por qué tener ninguna afectación vale dicho esto la reflexión para mí es más profunda es decir llámense MOOCs o llámense correo en la nube es decir todos aquellos que tenemos ahora el correo en Microsoft o en Google qué pasa si mañana Google viene y te dice oye que me lo he pensado y que el correo lo cierro espérate o sea a ver es cierto que tenemos acuerdos tenemos contratos firmados pero bueno al final siempre pierdes una parte bueno pierdes una parte del control que clásicamente tenías en sistemas no nube digamos sino en sistemas que estaban en tu organización eso creo que es inherente al propio salto a la nube y ahí lo que también es cierto es que en el momento que te planteas ese salto debe haber una cierta confianza o relación como mínimo de saber que puedes estar de acuerdo con la otra parte ya digo creo que es más genérico que puramente serían los MOOCs una pequeña anécdota no tiene ninguna importancia me ha gustado mucho tu respuesta yo ya entendía que iba por ahí la cosa porque si el día 30 cierra la cursera nosotros tenemos una reunión con el representante de Europa el día 29 por tanto nosotros ya tenemos el 30 o sea que quizá habría que cambiar el tono de la reunión si eso fuera pero vamos no es el caso sin duda gracias 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 gracias